Es el objetivo nuestro, equilibrar cuentas del descenso y obviamente calificar a Liguilla. Sin duda que sí, faltan 5 juegos, estamos en posición de Liguilla, todavía faltan muchos puntos y tenemos que seguir por esta línea. Fue muy importante, sabíamos de la calidad del rival, creo que en términos generales fuimos superiores y era muy injusto como se estaba dando el resultado final, por suerte pudimos empatar y nos deja muy gratificados a todos.